El stage, el training camp, influye mucho. Primero que los jugadores tienen que estar a gusto. Yo priorizo mucho que el jugador esté feliz en el entreno, en las instalaciones, en el hotel, en la comida. Son tantos detalles que hay que controlar, pero aquí lo tenemos todo. Buscamos tranquilidad, buscamos buen clima, buscamos buenas instalaciones, buenos terrenos de juego. Esto para mí es inmejorable, insuperable. Para mí es fundamental que el césped esté muy bien. En este caso es brillante, es excelente. Y claro, lo que nos ofrece aquí las instalaciones de Royal Bear, del Pirineo de Girona, es fantástico. Que los jugadores estén a gusto felices y se trata de tener un máximo rendimiento del jugador para llegar a los objetivos. En nuestro caso es ganar títulos, así que lo tenemos todo para estar a gusto y lo estamos. Buscas convivir así a lo mejor para los jugadores, para nosotros y para que también convivir en un hecho totalmente diferente. Y aquí ya ves el paisaje, ¿no? Todo verde y querrás o no, pues el hecho de estar en un paisaje diferente a los jugadores también es más motivante. Yo creo que no había visto unas instalaciones tan amplias y verdes y que atrás tuvieras unas montañas tan preciosas. Estamos muy cerca de Barcelona, de la Costa Brava, estamos en una zona magnífica, en un paraje excepcional y ellos disfrutan. Sinceramente estamos muy agradecidos, tanto a las instalaciones de Royal Bear como al Hotel Río Río Fubiá, porque nos han dado todo. A veces somos muy maniáticos y se han adaptado muy bien a nuestras necesidades. Yo creo que es un sitio idóneo para estar felices y para la práctica del fútbol perfecta.